¿Qué haces con la televisión pública? Privatizar. Aeronías argentinas. Le entrego las acciones a los empleados. Ministerio de la Mujer. Lo cierro. ¿Qué haces con el peso? Corto. Lo elimino. Cristina. Reina del populismo. Macri. Alguien que se rodea de gente incorrecta. La reta. El peor de la casta. Patricia Bullrich. Una persona que va de frente. Expert. Un gran economista. Masa. No sé, no me puedo definir. Kicillof. Un marxista desorbitado. Fuera de afuera del planeta.